Bienvenidos a la presentación sobre la información financiera y consolidación. En el caso primero, dado una serie de comentarios sobre una empresa que se va a analizar, se aporta una serie de documentación proveniente de sus últimos estados financieros, la carta del presidente, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. En el enunciado se da alguna información valiosa de cara al análisis de dicha información financiera. Lo que se pedirá será, en el caso primero, que se valore cuál es la información que se está dando, que se encuentra contenida dentro de esta carta del presidente, de forma que se pueda valorar cuáles son elementos que no son netamente financieros, sino, por ejemplo, podríamos hablar de cuál es la estrategia a seguir por la empresa o cuál sería la valoración emitida por los auditores. Se le pide al alumno, por tanto, que valore si esta información es positiva, es negativa, si su repercusión en la credibilidad que encuentran de la empresa aumenta, disminuye, si perciben una perspectiva positiva o cierto optimismo dentro de las palabras del presidente, si existe una valoración positiva de cuáles son los resultados de la formulación contable y los estados financieros. Luego se le pedirá al alumno que valore cuál ha sido la evolución de las cuentas que se están ofreciendo, cuál es la situación, la evolución que se ha producido a lo largo de estos dos últimos años dentro de la empresa, cuál sería la opinión que el alumno podría emitir de esta empresa, pues, por ejemplo, si se considera que es solvente, si se considera que es líquida, si lo que refleja el balance está relacionado con lo que informan los auditores o lo que informa el presidente. Y, posteriormente, se pedirá al alumno que comente si percibe la existencia de alguna cuenta, de algún apartado dentro de los estados financieros, que le pueda resultar curioso, que considere que no debería de estar ahí, si considera que hay algo que puede enmascarar algún resultado negativo o algún resultado no tan optimista como el que se quiera transmitir. Luego, en el caso segundo, lo que se le pedirá al alumno será que, en el caso de tener que analizar dicha empresa, imagínese que usted es un analista financiero, y se encuentra en su departamento comentando cuáles son las claves para analizar esta empresa, su jefe, su compañero, le sugiere poder comparar esta empresa con otras empresas del sector, empresas que pueden ser nacionales, internacionales, con una serie de productos. Entonces, lo que se le pide es que usted le comente a su jefe cuál sería la bondad de las posibles comparaciones que se le están sugiriendo, si cree que es comparable o no es comparable la operativa de la empresa, si cree que es comparable o no es comparable su situación financiera, si es comparable o no es comparable la estrategia del negocio, la cartera de productos, los activos de los que se dispone. Y, finalmente, responder a la propuesta que hace uno de sus compañeros, que sería simplemente, en vez de ir comparando de forma individual con una serie de empresas del sector, valorar con una media del sector, realizar un juicio, cuál consideran ustedes que sería la situación más apropiada, seguir el criterio del jefe, seguir el criterio de su compañero, o incluso poder hacer una mejora de ambas propuestas. Hasta aquí esta presentación del caso, muchas gracias.